Ay, no Porque tú vayas por otro camino Que vaya a ser contemplando la noche Y digas nada, ay, que me querías Ay, no No digas nada Las promesas que me hagan Que tus palabras Son escritas en el cielo No digas nada Ay, que me querías Dime Si fue verdad O si fue mentira Que tus palabras Son las llaman viento Porque perdón Sólamo en mi alma Ay, no Que vaya a ser Las promesas que me hagan Que tus palabras Son escritas en el cielo No digas nada Ay, que me querías Dime Dime Si fue verdad O si fue mentira De otro tiempo De otro tiempo Tus más olvidados No digas nada Que me querías Que me querías Ay, mi destino Ay, mi destino Ay, mi destino Dime Gracias por ver el video